La corrupción, la pobreza de una gran parte de su población, se calcula que es el país más pobre de toda América Latina, la falta de acceso a servicios básicos que obviamente viene de la mano de esa pobreza, la incapacidad de sus dirigentes en los temas de su unión política, las confrontaciones, los terremotos, los ciclones, el asesinato del presidente de Haití. Es mucha historia, es mucho dolor en los últimos años para ese pueblo. ¿Qué hacer ahora, Edwin? Realmente, porque es una hora en la que probablemente muchos haitianos quieren que se pase de las palabras a los hechos, usted dice que no ve una intervención tipo Cascos Azules. ¿Por qué? ¿Y cuál sería la solución? Cuando se dice que la comunidad internacional ayude, esa ayuda, ¿en qué consistiría exactamente? Bien. Bueno, primero entiendo que tenemos que ver una palabra clave en lo que está pasando en Haití. Es la corresponsabilidad de actores locales y de actores internacionales. Yo decía ahorita que un grupo como el G9 no podría hacer todo lo que está haciendo sin la tolerancia de la comunidad internacional. Decíamos también ahorita que las armas utilizadas por las pandillas vienen de los Estados Unidos. Son dos elementos importantes que nos permiten, digamos, asentar, que nos permiten argumentar lo de la corresponsabilidad. No podemos hoy día pensar que los actores internacionales que son tan responsables como los haitianos imponen una solución. No sería, digamos, no sería lo más práctico, no sería lo más justo y sería también otro intento de pisotear la soberanía nacional, la soberanía nacional, sin resultados como lo ha hecho la MINUSTA y la MINUS durante casi 17 años. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el balance de esa presencia militar internacional que hemos tenido durante los últimos años en Haití? Si el balance fuera positivo, no íbamos a tener esa situación caótica de hoy. Así que esa fórmula ya ha fracasado. No podemos querer repetir con la misma herida desde el punto de vista de la soberanía nacional una fórmula que no funciona. Entiendo que en esta ocasión se le debe dar la oportunidad al pueblo haitiano, a la nación haitiana, en decir claramente de qué tipo de acompañamiento quiere o espera de la comunidad internacional. Y por eso hemos estado promoviendo lo que llamamos una cumbre sobre Haití. Una cumbre que nos ayudaría a tener un diálogo franco. Porque hoy día, hablar del Core Group, hablar de la BINU, hablar de la ONU en Haití hoy día, el pueblo haitiano se siente mal cuando se hablan de esos actores. Porque entienden que esos actores forman parte del problema. Pero también hay que decir que nosotros formamos parte de la comunidad internacional. Y tenemos que reconocer que la situación es tan grave que no podemos salir solas de ella. Necesitamos, necesitamos de ese acompañamiento de la comunidad internacional. Pero tenemos que definir las modalidades. Tenemos juntos, tanto los que nos sentimos mal con esa comunidad internacional, como la comunidad internacional que de alguna manera muestra interés y quiere ayudar. Entonces, vamos a sentarnos, vamos a tener, tenemos que provocar la oportunidad en que esas partes, comunidad internacional de un lado, Haití de otro lado, se sienten, tengan un diálogo y definan de la manera más abierta, más franca posible, cómo construir una nueva nación con la asistencia, el acompañamiento de la comunidad internacional. Estábamos hablando de esa presencia protagónica que provoca ingobernabilidad en Haití de los grupos armados, pero ya hemos dicho por dónde vienen esos grupos armados. Si queremos cambiar la situación en Haití, la prioridad de las prioridades es desmantelar los grupos armados. Desmantelar los, desmantelar los, y para desmantelar los, yo no veo que no hay forma, no hay forma de dialogar con esas personas. Sencillamente habrá que montar un plan de persecución de los grupos armados, igual que hay persecución en contra de los grupos armados, de los traficantes o en contra de terroristas a través del mundo. Tenemos que ver que esos grupos son grupos terroristas, y a partir de esa realidad, pues invitamos a los actores de la comunidad internacional, a quienes quieren ayudar a Haití a acompañarnos en ese enfrentamiento. Me gustaría saber, Edwin, usted está dibujando un panorama de Haití. Yo he conversado con usted por muchos años sobre Haití, desde que era reportera hace ya poco más de 20 años. Entonces, sí, todavía más, exacto, desde Radio Ceibo, Radio Enriquillo, Radio Mariano, o sea, de las emisoras católicas, vengo entrevistándole a usted. Entonces, quería preguntarle, ¿usted había visto a Haití en una situación, en una encrucijada más difícil que la que tiene ahora? Si usted, que ha toda la historia reciente de Haití, más de 20 años en primera plana y pendiente de lo que pasa en su país, ¿usted había sentido que Haití tenía una situación más difícil que la que atraviesa en este momento? ¿O cuál podría equiparársele? No, nunca hemos caído tan bajo. Estamos en el abismo, Edwin, y la radio audiencia. Estamos en el abismo. Nunca habíamos caído tan bajo. Y hay que decir, hay que repetirlo, desde el punto de vista de la corresponsabilidad. Los haitianos, como esos actores internacionales, son tan responsables, somos dos partes tan responsables de la situación que nos está pasando. No me voy a cansar de repetir que lo que tenemos en los últimos 11 años, a partir del establecimiento del régimen del PHTK, el partido oficial, que se llama Partido Haitiano de las Cabezas Rapadas. Qué nombre para un partido, que no tiene ninguna visión. Desde la instalación que fue impuesta, porque la comunidad internacional decidió cambiar los resultados. Martelín nunca obtuvo el número de votos para poder pasar a la segunda vuelta. De manera consciente. De la misma manera que de manera consciente, escogieron a Giffey como marco traficante, para tumbar a un presidente en el 2011, de manera consciente, saliendo de la trayectoria de vulgaridades, desde su trayectoria artística, que no representa ningún modelo, ningún ejemplo para la sociedad haitiana, para la cultura haitiana. Edwin, me gustaría seguir con usted, pero lamentablemente tengo que terminar esta entrevista. Voy a seguir muy pendiente de sus escritos. Edwin es una persona que estoy atenta de forma regular, porque es una ventana para saber un poco lo que ocurre en Haití, incluso por el tema del idioma, esa limitación que tenemos muchos dominicanos. Pero le agradezco infinitamente y esperamos que Haití encuentre una mejor suerte, porque esto se traduce en que este fin de semana, hospitales públicos de Haití emitían un SOS, pidiendo auxilio porque ya no le queda combustible para mover las plantas que hacen posible cuidar a niños prematuros en una sala de neonatal. Eso es una cosa, eso es un crimen. Gracias, Edwin, por estar esta mañana. Siempre. Muchísimas gracias. Yo lamento tener que cortar esta conversación, vamos a seguir otro día. Pero me voy a la pausa y regreso de una vez, apremiados por el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!